Llegó la época de elecciones, el club internacional de Arequipa realizará este jueves un nuevo proceso electoral correspondiente al periodo febrero 2013-2015, convocando a más de 20.000 socios que elegirán la nueva junta directiva. Las listas que aspiran para este preciado cargo son 5, encabezando la lista número 1, el ingeniero Víctor Hugo Rivera, recordado ex al litro FIFA que postuló para la alcaldía de nuestra ciudad en el 2011. En la lista número 2, nuevamente se postula Roberto Calavera, que fuera presidente del periodo anterior y confía tener el apoyo de los socios con su eslogan, un club de amigos, el Inter nuestro segundo hogar. La lista número 3, la conduce un ex vicepresidente, el economista Manuel Bedregal. Y en la lista número 4, el licenciado Oscar Manzanares. Por último, la lista número 5, Jorge Regente, el vicepresidente de la gestión anterior, desea llegar a la presidencia del club internacional. Las elecciones se iniciarán a las 9 de la mañana y cerrarán a las 7 de la noche, acto que será cuidadosamente controlado y observado por un notario. Todos los socios que estén al día en sus cuotas hasta diciembre del 2012 podrán sufragar, mientras que los asociados que no emitan su voto serán sancionados económicamente. Para muchos, es conocido que la preferencia lo tienen Víctor Hugo Rivera y Roberto Talavera, quienes se disfrutarán los votos para definir quién conducirá los destinos de uno de los clubes más importantes de Arequipa.